Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Música Anda camina, camina no pecao, anda camina no se hagan cao Música 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 Música